Si en verdad se quiere que las aguas de los ríos drenen más rápidamente a través de la Bocana del Grijalva, es necesario que se haga un dragado con mayor profundidad a los 5 metros y una anchura de por lo menos 200 metros, opinó el director de la Administración Portora Integral de Tabasco, Jorge Verdón Ramos, que junto con otros conocedores de esta materia externaron que se necesitan estas condiciones para que se puedan bajar más rápidamente las aguas, de lo contrario se verá muy poco el efecto de esta obra con los indicadores que actualmente están teniendo los trabajos de la Armada de México, que es el de dejar una profundidad de 5 metros y una anchura máxima de 80 metros a la plantilla de la desembocadura del puerto de frontera. En entrevista con el director del APITAP destacó que era necesario que las autoridades de la Marina Armada de México analizaran la posibilidad de incrementar los marcadores de las obras que van a realizar en la desembocadura del Grijalva, porque actualmente tienen pensado dragar la Bocana a 5 metros de profundidad y dejar una plantilla de entre 40 a 80 metros, los cuales no serían suficientes para lograr un desalojo del agua como se requiere más en estos dos meses en donde se da la temporada de lluvias. Si se están proponiendo esa situación de 40 metros de ancho o 5 metros de profundidad, es únicamente que para que pasen las tragas, no va a funcionar como una barra de desahogo de las aguas que vienen de la cosa arriba. Es urgente que lo tomen en serio, que lo hagan de una forma muy real, muy profesional. Mínimo necesitamos 200 metros de plantilla, de 8 a 10 metros de profundidad. Con eso vamos a tener como resultado que van a salir de 5 a 6 mil o un poco más metros por segundo, que es lo que requiere el gobierno, que es lo que requiere el estado de Tabasso para que esto funcione. Olvídense si van a entrar barcos o no después. Primero es la seguridad del estado. Eso es muy importante y que lo tomen muy en serio y muy formal. Porque ya tengo una experiencia que de vez pasada no sé a quién respondió, donde vinieron equipos sin milagres y no hicieron absolutamente nada. Muy bien, Capitán. En ese aspecto es muy importante lo que usted nos comenta porque, bueno, el propio gobernador lo ha dicho que, pues, si el tiempo lo permite y así lo están requiriendo las condiciones de clima en aguas arriba, las presas, incluso Peñitos, podría turbinar hasta más de 2.100 según se tiene estimado, ¿no? Esto podría ayudar, ¿no? Un canal mejor desasolvado, ¿no? Es lo que nos permite precisamente que se absorbe toda la barra que tenemos aquí en la salida del mar para que cumpla su cometido. ¿Me explico? Ahí están trabajando, están llegando dos braques y viene una más, esa viene destinada a trabajar aguas arriba. Bueno, mañana vamos a tener un remolcador que una empresa que se llama Portadores Mexicanos nos va a proporcionar, sin costo inclusive, para apoyar a estas dragas. Mañana mañana va a estar con un remolcador de 3.000 caballos. Perdón Ramos recalcó que ante aquellas dudas que se pudieran formar producto de su petición, recordó que existe un antecedente porque en 2007, cuando se dio la inundación en Villahermosa, se había culminado el dragado del puerto de frontera un mes antes, teniendo una profundidad de casi 11 metros que provocó que las aguas desalojaran más rápidamente. Hay antecedentes, la gente que viene con la Secretaría de Medellín, con los centros personales, son los que llevan navales, navales, que son interesados en la materia. Yo pienso que sí están de acuerdo con nosotros, yo pienso que se va a lograr. El señor gobernador está muy pendiente de su presión, estamos acentuando continuamente, y todo lo que está haciendo es en beneficio del Estado de Tabasco, en beneficio de la ciudadanía de Tabasco. Es importante hacerlo. El API está ahorita, entonces, va a apoyar con este remolcador que dice usted, ¿no? Así es, estamos apoyando en ese aspecto, y en todo lo que nos pidan, es que tuve una cuerda con el señor 90 de distintas zonas, le puso solo las instalaciones, la personal, el muelle, etcétera, etcétera. Inclusive la raga de San Andrés, que viene, viene remolcada, que se viene de Tuzpan, se le da la facilidad aquí en el muelle, para hacerle todas las instalaciones, si es necesario, se va a desarmar, se va a llevar por tierra, ellos indicarán en qué forma pueden ayudar. Aquí es cuestión, como dice usted, hace algunos días de conjuntar esfuerzos, ¿no? Así es, en una forma muy coordinada, en una forma muy profesional, únicamente los vamos a estar muy pendientes, aquí no se da descanso, son días de fiestas, pero aquí no están muy pendientes de todo lo que se haga, y permanentemente ganador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!